demuestra que necesita agua y para qué, y todo legalizado, porque evidentemente se ganará el prestigio para poder ir contra el trasvase. Entre tanto, pues no se conseguirá. Nuria y Julián. Nuria, Nuria primero. Nuria. Yo creo que un poco en línea con lo que dice Alberto, es decir, Castilla-La Mancha ahora mismo tiene una mejor representación en las confederaciones hidrográficas, que son los organismos autónomos competentes en la gestión de las cuencas compartidas, que son aquellas cuencas que cruzan a través de más de una comunidad autónoma y que esas cuencas, según la ley de agua, su gestión está encomendada a las confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio ahora de Medio Ambiente, Rural y Marino. En el caso de Castilla-La Mancha, todas las cuencas, todos los ríos son ríos compartidos, el Tajo, el Guadiana son cuencas compartidas, por lo tanto, sus competencias siempre tienen que estar dentro de su actuación dentro de las confederaciones hidrográficas. Con la reforma de la ley de aguas, que deriva de la directiva Marco, se han creado estos comités de autoridades competentes donde sí se ha mejorado una representación de las comunidades autónomas que en las fórmulas previas, antes de la reforma, no eran suficientemente fuertes. ¿Que se pueda mejorar? Pues quizás se pueda mejorar. Fue una negociación muy difícil la estructura de estos comités de autoridades competentes porque las distintas comunidades autónomas querían tener más o menor peso en cada una de estas confederaciones para gestionar, para influir más en la gestión del agua. ¿Qué problema tenemos aquí? El problema tenemos que, por un lado, está la confederación hidrográfica del Tajo, donde la comunidad de Castilla-La Mancha sí está representada, como está Madrid, como está Extremadura, etc. Y por otro lado tenemos la comisión del trasvase Tajo-Segura, que responde a una ley de 1971-1980 que no responde a nuestra realidad política, social y democrática de hoy en día. Entonces, ahí son dos realidades totalmente diferentes. A un lado está la confederación hidrográfica, que tiene la responsabilidad de hacer el plan de cuenca del Tajo con transparencia, participación pública, etc. Siempre mejorable, evidentemente, pero por ahí vamos. Y por otro lado, una comisión que toma unas decisiones a puerta cerrada, sin ningún tipo de participación y que comunidades como Castilla-La Mancha, que están profundamente afectadas por esas decisiones, tienen muy poco que decir. Nos queda poco tiempo, Nuria. Si puedes... No, hombre, tampoco hace falta cortarte en seco. Si puedes resumir... Realmente, eso es lo que hay que reformar. No tiene sentido que un trasvase que afecta de una manera tan fuerte a una serie de comunidades, la provincia de Guadalajara, Cuenca, Ciudad de Meclar, a las distintas comunidades y a Extremadura, incluso a Portugal, se siga rigiendo por una legislación de época franquista o postfranquista, cuando la situación en España ha cambiado tan drásticamente en 30 años. Julián. Yo voy a llamar la atención, estando de acuerdo, repito, con esa legalidad y todo ese Estado de Derecho que tanto nos favorece y que, indudablemente, significaría el fin del trasvase Tajo Segura. Eso es verdad. Pero yo, sin embargo, observo otros nubarrones. Es decir, yo veo que empieza la negociación del Estatuto con una fecha de caducidad, 2015, del trasvase Tajo Segura y con una reivindicación de 600 hectómetros cúbicos de reserva en cabecera, por debajo de los cuales, en ningún caso, se puede trasvasar. Los ribereños pedíamos más, pero, bien, el tiempo pasa y las negociaciones, pues, la fecha de caducidad no está en la agenda y parece ser que, en lugar de definir una cantidad precisa, cuando se trasvasa, salvo este último trasvase, que suena a broma, ¿verdad? Porque hace algo tan escaso como es el agua y meta usted la mano y llévesela que quiera, porque, sin precisar, pues, esto es una ironía, ¿no? Pero, cuando se trasvasa, habitualmente, es 150, 120, tantos para consumo, tantos para tal. Yo quiero la misma claridad en la reserva estratégica en cabecera, cuando se determinen las necesidades del Tajo. La misma claridad, una cifra X por debajo de la cual no se puede trasvasar. En lugar de esa cifra global, 6.000, que no sé jurídicamente la viabilidad que tiene, ni técnicamente, que no lo sé, y que, bueno, pues, acostumbrado a la interpretación que hacen de esta partitura los murcianos, acabaría siendo música celestial. Y, finalmente, llamo también la atención sobre algo que en los medios de comunicación he visto últimamente, que es noticia incluso de hoy, ¿no?, en Murcia, ¿verdad?, el trasladar la reserva estratégica, sea 6.000 o la cifra que se determine, al preámbulo, como en el Estatuto Catalán, el término nación, y quitándole cualquier tipo de carácter vinculante en lo que después se desarrolle, ¿no? Y, dualmente, esto a mí me preocupa. Y, finalmente, y termino, se me insiste en la eficacia de la tubería frente a la evaporación de otras pérdidas en el trasvase. A ver si lo que pretenden es, ojos que no ven, corazón que no siente. Y con el argumento científico de la eficacia, ¿verdad?, pues, nos colocan aquí un sumidero, y vaya usted a ver el agua que entra y el agua que se va. En fin, espero que la historia se encargue de corregir estos errores. Nos queda muy poquito tiempo, sé que es un tema sobre el que estaríamos hablando horas y horas, y sobre el que seguramente tendremos que volver a hablar, pero no quería despedir, ¿no?, no quería despedir este programa sin haceros una última pregunta en la que sí os pido que contestéis en un minuto cada uno para que tengamos, así podamos terminar el programa. Y es que hemos tenido acceso a un escrito de fecha 1996, donde un catedrático de hidrogeología, están viendo el escrito en sus pantallas, pedía al entonces ministro Borrell que no permitiera otro trasvase a las tablas a través del cigüela por su ineficacia. El profesor advertía que los daños por hundimiento sobre bienes y personas podrían ocasionar, sobre todo en las cabeceras del río Azuer y Guadiana. ¿Cómo es posible, la pregunta es, ¿cómo es posible que desde 1994 no se haya solventado el problema de las tablas y estemos ahora como estamos? Empezamos, por ejemplo, por Antonio. Bueno, antes quería decir, he oído que fijar una reserva no es pertinente, no es... Bueno, yo creo que si se ha hecho en Aragón se podrá hacer exactamente igual en Castilla-La Mancha. El tema es que la estructura del Estado es una estructura autonómica y veo que tenéis mucho respeto por la labor de las confederaciones hidrográficas, pero las confederaciones hidrográficas están constituidas por personas, por técnicos, no por ángeles y a veces hacen las cosas de una forma o de otra. Yo creo que en sí, en general, la estructura autonómica del Estado a Castilla-La Mancha, a nosotros como ciudadanos nos ha venido muy bien y no vamos a dar ahora un canto a las bondades de la autonomía. Probablemente le ha venido bien a todos los españoles, a nosotros también. Dicho, he referido al agua, por fin somos capaces de valorar el recurso, de valorar la necesidad y de luchar por ella, porque es que hasta ahora no lo hemos hecho. Y esa probablemente es la causa por la que ese trasvase se mantiene como se mantiene, porque no hemos sabido probablemente utilizar a lo primero, y como lo hemos utilizado, pero no lo hemos valorado. Y perdona... Y con respecto a la última pregunta, Antonio... ¿Cuál es la última pregunta? La última pregunta, te la repito. ¿Cómo es posible que desde 1994 no se haya podido solventar el problema de las tablas de Daniel? Ha llovido mucho menos desde el 1994, y no vamos a criticar precisamente ahora que se ha puesto una medida, que ha coincidido con una época de lluvias y que ha resultado ser menos interesante y menos necesaria. Sobre todo después de un intento fallido poco antes, realmente lamentable, donde el agua apenas se llegó. Pero bueno, no critiquemos si ahora por esa tubería, ojalá no sea necesaria, ojalá el acuífero se recupere, ojalá llueva de manera más regular y más abundante y las tablas se recuperen por sí solas. Pero a mí no me ha parecido mal que por fin, porque es que hemos estado a punto de perderlas. Hemos estado a punto de perderlas. Julián. Muy breve, pero hay que comprender también, somos humanos, Antonio lo decía, ¿verdad? Es que estar durante décadas soportando, viendo el trasvase Tajo Segura pasar por tu territorio y no poder captar ni una gota de agua ni para beber, pues indudablemente, bueno, pues esto es una irritación que, bueno, yo no comparto, pero bueno, entiendo que a veces lleva a la gente a tratar de hacer algún tipo de obtener agua pinchando, ¿verdad? Y, bueno, bien es verdad que el acuífero 23, al final, pues esto lleva a una situación que se va de las manos, ¿no? Pero vamos, baste recordar que, bueno, que la mancha hasta hace cuatro días era un cultivo de viña y era fundamentalmente cantidad, más que calidad, porque esto parece que es más reciente y no voy aquí a discutir que regando las viñas, pues, producen más. Entonces, bueno, de alguna manera, pues que los castellos...